Gracias por ver el video a todos. Ahora que encontraron la lectura, la lectura que tiene frecuencia, es una hora. Ando a la hora. Gracias. Hola a todos. Os pido presencia, porque en vez de no ser un poco de encarga, no tenemos que hablar. Pues, hablando de los que los creados hoy, hay muchas cosas y muchos estereotipos, y mitos que debemos desmontar. También cuando hablamos de los refugiados, tenemos que no mirar a alguien como un bloque, un solo bloque humano o un general, porque no son así. Tampoco los refugiados que pertenecen a un país, o que vienen de un solo, del mismo país, no son parecidos. Hablamos un recién, quizás porque se dice que hoy en día es una herida, un solo herida en el cuerpo de la humanidad. Tal vez porque la mayoría de los refugiados que ya están mirando a Europa son siglos. También en primer lugar, luego hay de iraquíes, y hay de iraquíes que también están viviendo momentos muy difíciles y conflictos salvados. Y como continuamos mucho tiempo, hay dos cosas que quería hablar sobre ellas, de qué huyen, de qué escapan estos sirios, y cómo se ven en Siria de hoy, de dónde vienen las expresiones. Entonces, esta hoja es la roja del control militar en Siria. Podéis ver, por ejemplo, el negro es donde hay estado de la ruta, Isis, el rojo es bajo el montón del estado del gobierno sirio, el verde es de los tribunales sirios, el amarillo es donde están las fuerzas frutas. Pero también este mapa refleja más de 50 países que forman parte de la coalición contra el terrorismo que los Estados Unidos han imputado y que también, como vean, que combaten regularmente la mayoría de esta zona que está al norte de Siria. Como resultado de toda esta complejidad, de esta agotación, hoy en día, hay casi cuatro millones de sirios, casi cuatro millones de sirios solicitados. 7,6 millones de personas son desplazados internos, y 16 millones están en necesidad de existencia dentro y fuera del país. Más de 400.000 sirios fueron asesinados, en 2019 y 2020, y hoy. Los endices necesarios han sido siglos y han sido retrotreídos 35 años, más que la mitad de la población de 21 y pico millones de personas siguen actualmente en la pobreza, con un adicional de 6.7 millones de personas que extienden la pobreza durante el periodo de conflicto, con un arrendador de 3.6 millones de niños llegando a ser extra, realmente pobres. Desde el inicio del conflicto, dos millones y dos millones y medio de ellos se han perdido. El sistema educativo también está en crisis con el daño y la destrucción de casi 13.000 escuelas, mientras que otras escuelas sirven para proteger los esfuerzos enfermos. La tasa de asistencia escolar se ha reducido a 2.2% en una de esas desde nuestro sin otras niñas se han reunido a muchos futuros y desplazados en el mundo. El sistema de salud ha sido retrasado también, con la medida de 34.2 hospitales públicos y el 31% de las instalaciones de salud pública, sumando a la caída de la industria farmacélica y las sexuales internacionales, que bloquean la importación de medicamentos que están abiertos a modelos de equipos médicos especializados y piezas de repuesto. El sistema también se ha destacado con las casas de trabajadores de la salud, 80.000 muertes y aproximadamente 240.000 personas que fueron bebidas o mutiladas durante el conflicto. Entonces, así es simple. Pero, ¿de qué es que hagan los hijos? La fuente de esas cosas vienen del siglo de los derechos humanos. Tristamente, en 2014, las ONU han parado simplemente de registrar el número de las víctimas de conflictos porque no tenían recursos en el penal como lo he dicho. Entonces, tenemos que depender sobre este tipo de centros de educación y de educación y de derechos humanos. Entonces, ¿qué están hablando de siglos? El 94% es el que es el género civil. Luego, vienen los heredales, las facciones de la oposición siria, luego viene el Estado histórico, luego, no sabemos, y luego, Rusia, y después, vienen los kurdos, y luego, el Mústrafro, que es también un grupo que ahora se llama un grupo afiliado con la caída y al final viene a los estados kurdos y la cohesión. ¿Quién está torturando a los hijos? También el ojo es el regino. Vienen después y dicen, se han sábico, los rebeldes, los kurdos, el usaron y luego grupos que nos han llevó algo. ¿Quién está matando a los activistas, ciudadanos periodistas? También vienen siempre en primer lugar o vienen en el estado de Sáenz, en cualquier caso, y dos seres de sirios, y luego también grupos no conocidos, Rusia, y al final son los que torturan más o matan menos a los periodistas. ¿Quién está matando a los científicos en Siria? También el ganador es el vecino como podéis ver, y luego que es tan curioso vienen los serbentes y luego Ismys, Usa, Usafrón y los surdos. Pero, en el centro de todo eso, a pesar de este panorama muy oscuro, hay un movimiento sin imax, ¿eh? Hay un nuevo descubrimiento de la libertad de la sociedad civil, de qué significa unidad política, hay un descubrimiento también, o el descubrimiento si queréis, de la identidad civil. a través de todo esto, esta escura, esta imagen negra, perdón, esta imagen negra, yo la considero como un resultado muy normal, natural, de largas décadas, de tiranilla, y de gobierno militar, y de dominación, y de monopolio, del poder. la revolución puede haber comenzado en ciriana por la primavera aleve, pero ciriana estaba a punto de explotar en todos los casos. Yo recuerdo siempre que mi padre y ciriana es que vivimos en Bogotá, pero nunca le di cuenta de qué significan estas palabras, porque yo, como otros sirios, apartenen a una clase media que vivía en una burbuja, una burbuja de clase media de generación que está tratando de vivir una vida paralela, de la vergüenza que encuentro todos los asistos en nuestras vidas y así, por ejemplo, yo no sabía nada de los 90.000 puntos, los sirios que estaban privados de su identidad, de la identidad siria y de sus derechos civiles por el régimen sirio que está dominado por un partido del partido BAS que tenía una etnología nacionalista, yo no sabía, por ejemplo, que había miles de personas en el norte del vecino que sufren de las maridas de sequía de 2008 y 2009 y que también estaban privados del acceso a fondos, por ejemplo, a los centros de frentes de arma en beneficio de jefes de tribus que el régimen sirio les da incentivos para garantizar su realidad. Tampoco no sabía de los casos políticos que no detenían la opción, sabía que la gente desaparece en Siria, pero y siempre y lo sé muy bien que no hablamos de política ahí porque las habilidades han sido un revivio en mis propios ojos. No sabía mucho de las provincias de Alepo, unas provincias ciudades enteras que estaban privadas en este proyecto de desarrollo por la única culpa que estaban los incubadores de los movimientos de oposición hasta el padre en los años 70 y 80. Yo no sabía de todo eso. Hasta el año 2011 cuando hemos abierto la caja de cuando lo no? y no sabíamos que nos esperan. Pero en el tiempo de todo eso lo que quiero decirles es que aún hay gente que está convencida que nosotros los sirios le decimos en la de confesión. Le decimos de estar tratados como seres humanos no como escravos y creo que somos un como decir venimos a vivir siempre en la esperanza de que vamos a llevar nuestra revolución adelante hacia lo que ha sido porque es lo que nos quedó también hemos desde el principio de la revolución sí hemos dado cuenta que necesitamos un nuevo contrato social y que debemos manejar nuestro camino hacia la libertad la democracia la justicia y la creciencia de la música igual a un niño pequeño con pasos con estafio con pasos muy pequeños en silencio pero con mucha curiosidad y así en los últimos años han conocido el surgimiento de una sociedad un mundo increíble de una sociedad civil antes de la revolución sí que teníamos un sociedad civil que estaban dictando algunas federaciones sindicatos controlados que estaban literalmente comunes en las zonas de régimen que estaban controlados por el Partido Único que es la Constitución del Partido Bás como de la Sibia es la asociación del Partido Bás es el Partido Bás del Estado y de la sociedad y así no teníamos una sociedad sin verdad tampoco no teníamos libertades de media no teníamos que no desnudir estos son los donos de los más de 250 medios de comunicación periódicos independientes que aparecieron han surgido durante la revolución muchos de ellos son de verdad muy interesantes y son muy independientes pero hay otros que pertenecen a partidos de la oposición o de algunos hermanos también ellos tienen su equipo super violento a ellos pero lo más importante creo es que hemos visto surgiendo o aparecer son cosas locales de siad o que habrá un rato después viene estos cuando el Estado se lechó o fue excusado de algunas zonas en todo el país a final de 2019 todos los servicios públicos y se derrubaron en ese momento el régimen sino abría como enfermo a observar el asigno como herramienta de represión combinado con intensos que causaron enormes daños a las infraestructuras de las zonas de el mes dejando a su población privada de las necesidades básicas de vida como el tratamiento de la luz la educación el acceso a la salud y las instalaciones clasificas y etc no clasifistas estas prácticas iban con el asesinato sistemático y la detención de las activistas clasifistas y políticas bajo estas condiciones catastróficas y se sufrió un asesinato en el oque en el social los activistas que nos conectaban a formar contextos reales de construcción quienes asumieron la responsabilidad de lo que en todas las poblaciones en los derechos humanos de bienes poder a las demandas cotidianas en las ciudades humanitarias hasta que llegó un momento cuando ellos estaban distraído de la acción revolucionaria entonces ellos no pueden hacer la revolución y llegar a un momento no pueden hacer manifestaciones o protestaciones cuando tienen que dar comida a gente asediada o medicamento o así para desnudir de los detenidos entonces en este momento apareció una otra foto nueva de estructuras simbolismarias para llenar el masivo de la luna las ciudades y sus principales de nuestros consejos consisten en magistrados de la luna cívica y la distribución de luna educativa y económicas en instalaciones públicas como escuelas hospitales carteros etc por ejemplo de estos mágicos aquí están la de arriba son los servicios de sanitario de sanitario de servicio público ahí abajo son los registros similes en las zonas urbanas con los rebeldes con la oposición hay una necesidad muy importante para documentar por ejemplo como no hay identidades complementadas también los registros civiles estaban dejados o destruidos o robados entonces estos son consejos locales resumieron la responsabilidad de documentar todos los elementos de marcas de cárcel de votas sí de huérprese y de todo eso porque eso es importante para lo fácil de transición cuando la guerra terminó hemos aprendido si han aprendido la lección que tenemos que documentar todo para después para que no lleguemos a un momento donde hay un debate sobre la memoria y cosas así también uno de los servicios que dan los procesos para el pan es muy importante para todos es la materia más básica para la vida de la gente que ellos y sobre todo en las zonas asidianas para llegar a este proceso también patearon el frío para hacer el pan porque en una zona asidiana no hay nada que y y más importante es que lo que es que y recordamos que son civiles como en el agaf lo que es más importante lo que están refriendo ahora es confrontar las acciones de los armados los lunes o rayos por ejemplo no voy a hablar de los consejos locales pero quiero comentar dos cosas muy importantes que quiero que sabéis en 2015 en una ciudad que estaba margen que en la provincia norte de Siria había un grupo aquí en la párraga emitieron una decisión que hay que separar los niños de las niñas en las clases en las escuelas entonces que hizo el consejo local de la ciudad el mismo día organizó un evento popular para la proyección de un de kofu cuando no sé si lo refiré y abrigaron a niños y adolescentes mujeres hombres para que ellos todos se triunen en la necesaria entonces quizás tal vez para vosotros de que estoy hablando pero es muy importante dar estos mensajes a estos grupos que Siria no es así Siria no fuera es así pero estaba así y no va a ser así también estos son también de la misma ciudad que hay niñas en la esquina en la primera imagen y hay niñas que están bailando frente de niños y siempre organizan estos activos para recordar que no vamos a dejar a los armados indigenistas de corporal de otra ciudad había muchos ejemplos pero es que no tenemos muchos para hablar de eso ¿por qué estoy dando estos ejemplos? ¿por qué estamos tratando de la sociedad civil y de esta resistencia civil? es porque ahora en Siria hay un raio muy 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 pero es muy fino y muy delgado y hay potencial y malo que siguen buscando el cambio no solo para Brasilia para la región sino ayudamos a esas personas no les quedan muchas opciones quizás solo o la muerte o el exilio y si no llegamos a evitar estas cosas creo que enviaremos a los regímenes y las dictaturas del mundo entero y también a los extremistas que pueden aplastar a los pueblos enteros sin que haya alguien afrontarles y si eso pasó ¿podrías imaginar cuántas series tendremos en el futuro? Las guerras las embrunas y estos desastres provocados por el hombre incluso el extremismo tienen un título solo un solo título la desesperación y lo que quiero pedir de vosotros es que salvamos desesperación y que además de ahora enseñar la petición de la campaña que también dais apoyo a la sociedad civil y a los organizadores civiles y que creamos un sistema libre justa democrata y la que respete a todos y todas sus componentes la aproximación de la violencia y la aceptación de la voluntad política internacional y la paz porque no hay paz sin justicia gracias 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 Gracias.